El Core M1 fue un teclado lanzado en 1988. Las más de 250 mil unidades vendidas lo convierten en el teclado más exitoso de todos los tiempos y aún usado en la actualidad. 16 voces PCM Sound Engine, peso ligero, construcción en plástico, 4 megas de sonidos ampliados y 88 presets. Este teclado fue usado en cientos de canciones, incluyendo el merengue. Este teclado es el alma vital del merengue urbano. ¿Por qué digo esto? Por esta razón. El merengue urbano no puede tocarse sin ese sonido. ¿Te gustó ahí, eh? Vamos a escuchar los sonidos de este teclado y ustedes me ponen en los comentarios si les recuerda alguna canción. Quisiera anotar que Ringo Martínez de la Patrulla 15 fue el primer pianista que vi tocando la mano izquierda el piano y arriba un clap, pero lo hacía con dos teclados. Más adelante vamos a ver cómo surge el clap dentro del mismo sonido de piano. Vamos a escuchar los sonidos de este teclado. El 0-0 es Universe. Me trae recuerdos a ese sonido. Número 2. 0-1 el piano. Brass. 3-0-0-0-0-0-0-0-0. 3-0-0-0-0-0-0. Guitarra Boat Bells Fredless Symphonic El siguiente es el Pan Flute, muy conocido este Drums Ahí está Toño Electric Piano Trompet Nimbus Distorsión Guitar Bites Big Bass Organo Flute Flauta Dream Pats Magic Piano Solo Sax Short Short Como Coro Doce Cuerdas Calimba Bajo Acústico Cuerdas 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 En este teclado también es posible hacer secuencia, grabar canciones y darle playback Quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a que me acompañe a Samuel de la Paz, uno de los técnicos responsables de la invención de ese sonido de teclado en el M1. Bienvenido Samuel. Muy buenas tardes Junior, bueno buenos días ya casi tarde. Mencionaba al inicio de esta presentación del M1 que a la primera persona que yo vi usando el piano y en otro teclado el clap fue a Ringo Martínez de la Patrulla 15. ¿Cómo se da que de momento en República Dominicana se comienza a usar este sonido de piano pero se le pone el clap y el drum al mismo sonido del instrumento? Bueno, podría decirte que hace ya años alguien, no recuerdo quién, pero dijo que la madre de todos los talentos es la necesidad y tú sabes yo soy un músico que me crié, me desarrollé dentro de la iglesia y escaseábamos en esos tiempos de músicos y entonces a veces teníamos un tecladito joven, no sé si tú recuerdas el famoso Bontempi. Sí claro, yo tenía uno. Bueno, llenó su época, entonces yo utilizaba un Casio, un MT-102, eso era un tremendo piano en la época y tenía entonces ese Bontempi y en uno ponía una batería pero para la mano izquierda y como no podía hacer la batería y el piano al mismo tiempo, pues atinaba a darle al drum que era el sonido que más llenaba y eso fue creando como un patrón en mí y después con el tiempo aparecieron unos Roland y unos core que ya se programaban de manera mejor y decidí poner esa misma percusión a la mano derecha. Para ese tiempo yo no conocía a nadie, o sea, no había visto a nadie en el ambiente haciendo esto. Eso fue prácticamente la necesidad que me llevó a esto y recuerdo que un amigo muy buen pianista, que era un García, que ahora reside en Estados Unidos, me decía, vamos a ver, fíjate, los teclados van avanzando mucho en tecnología y los demás instrumentos se quedan. Entonces, cuando se presenta esta situación, ¿quién lo repara? Eso me motivó a ponerme a estudiar electrónica y entonces a entrar en lo que es el sistema de programación y de configuración de los sonidos. Otra cosa que en esos mismos encuentros es, oye, en la percusión hay un sonido específico asignado a cada nota, eso significa que yo puedo mover. Y entonces, cuando sale en esta serie vintage de sonido que te permiten una programación más ampliada, pues atiné a hacerlo ya por mera, por así decir, costumbre de lo que tenía anteriormente, poner el drum allá. Aquí. Exacto. Fue lo único que tenía. Y un día, precisamente, configurando un Roland que tenía, los Roland tienen su batería, el drum, el redoblante, así, y entonces en el mi bemol tienen un clavis. Y yo, por pura coincidencia, lo topeó. Me llamó eso la atención y entonces le daba como para llenar a esos dos, pero realmente el merengue en ese tiempo no era el mambo que se usa hoy en día. Era prácticamente, que me disculpe el maestro Rafael Solano, era otro tipo de jaleo y simplemente le daba eso como para llenar, pero era por la razón de que no había más músicos en la percusión. Creo que había un señor en nuestra iglesia que utilizaba la marimba y esa era toda la percusión. A la ausencia de él, pues había que llenar el vacío. Recuerdo después que el maestro Alvelo, trombonista, su hermano le trajo, le obsequió de Estados Unidos, el M1. Bueno, fue el primer M1 que yo vi en esa época. Un teclado que viene a salir en el año 1988 y se produjo con gran éxito hasta el 1995. Y entonces esta caja como aerodinámica para esa época, eso fue una cosa sorprendente. Cuando yo me introdujo en ese mundo, eso me abrió la mente porque, fíjate, yo he trabajado con muchísimos teclados, incluso hoy modernos, y te puedo decir a ciencia cierta como técnico, como músico, que no he visto un teclado de la resistencia, la durabilidad y el peso en el sonido del core M1. Eso es una cosa impresionante. ¿Cómo se da entonces que comienzas a programar los M1 para la música urbana hoy día? Me cuentan por ahí que todos los pianistas del merengue urbano pasan por donde ti a programar este piano. Entonces te piden el clap en el sí porque realmente no suena igual clap y drum que clap solo. ¿Me permite hacer un ejemplo? Sí, sí, sí. Ok, vamos a ver. Ahora con el drum y el clap. Realmente suena con más power. Sí, con más power. Entonces te piden los látigos. El fuete y el látigo. El fuete y el látigo y otro clap aquí, aquí. En el látigo, exacto. Ok, dos claps. Bueno, realmente ellos no me lo pedían. Ok. Recuerdo que, se me escapa ahora, pero fue uno de los muchachos de la música del Mambo, que ya al sonar el asunto del clap, siempre poníamos el clap en el último do allá. Pero tú sabes que uno trabajando con música también siente que falta ese punch del bajo. Y como no estamos tocando bajo, piano y palma, sino piano, oye, pero solamente una palma, pero me falta algo de cuerpo. Y ya yo tenía la experiencia del drum. Pero también lo que me lleva a esto, a esta combinación, es que la tecla única del piano es el último do. Por ejemplo, tú tienes el clap en el C, pero si esa tecla se rompe, tú la sustituyes por un mi. Ok. Y cae en el mismo. O sea, físicamente en la tecla. Sí, es la misma tecla. La quitas aquí y la pone allá. Pero si la última se rompe, ese es diferente. Después, incluso por la misma necesidad, uno puede agarrar un do y ponerlo allá, pero entonces queda un huequito. Y estéticamente, para mucha gente no se veía bien, pero por la necesidad de que no aparecía la otra, pues la ponían porque necesitaban la tecla. Entonces, yo lo que hice fue, porque cuando tú pones el clap allá con la mano derecha, tú golpeas, golpeas muy fuerte y tendría a romperse muy pronto. Tú sabes que los mamberos... Tengo un amigo, Dayan, me dijo que va como por 7M1. Dayan, escúchame. Dayan me llevó una vez un piano, que creo que fue menos de un mes que le rompió 14 tecla. Pero un muchacho con mucho talento. Sí, un saludo para mi hermano Dayan. Sí, sí, sí. Y entonces, dada esa circunstancia de que yo veía que esa tecla era difícil de conseguir, lo que hice fue, bueno, buscando también, combinando ambas cosas, el cuerpo y la protección, porque la mano derecha es la que va, vamos a repartir la fuerza. Entonces, lo que dije, bueno, déjame poner el drum en el do y la palma en el si, para que se reparta la fuerza de la mano derecha. Cuando, recuerdo que para un carnaval estaba sonando el tema de Fernando Villalona, Baila en la calle. Baila en la calle. Eso se puede utilizar. Empiezo a buscar en la programación, perdón, y lo pongo entonces allá, lo combino. Primero empecé con el fuete, no el látigo. El látigo es el que extrae, eso fue el último. El látigo es este. Ese es el fuete. Ese es el fuete. Exacto. Y el látigo. Ese es el que explota. Entonces, primero puse el fuete en el si bemol, pero después dije, buscando un poquito más de fuerza, déjame añadirle otra palma, y entonces puse, porque no voy a dejar esto así, en caramba, puse así, y después, ya por asuntos de gusto, puse también el látigo, y lo combiné de esa manera. Entonces, todos los pianistas te buscan para hacer esto. Bueno, yo no diría que todos, pero son muchos. Te puedo decir algo de todo corazón y con mucha sinceridad. No creo ser la primera persona que incursionó con esto, pero cuando yo hice esto la primera vez, estamos hablando del año 81, 82, y eso fue dentro de la iglesia, y yo no conocía a nadie haciendo esto. Incluso cuando lo hice con el M1, todavía no había visto a nadie. Sí, recuerdo que este muchacho, el pianista de Los Rosarios, caramba, me va a matar si hombre, no me acuerdo el nombre. Fue que me dijo un día, broma, allá en casa. Samuel, pero tú deberías de patentar eso. Digo, no, 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 porque eso es parte de lo que ya es el uso. Sí, sí, pero que esa idea es tuya, pero que yo realmente no podía decir, esta idea es mía. Aunque no sabía de nadie más, y tú sabes que este piano, cuando salió, yo consideré que era un piano que se había tropicalizado básicamente para los salseros, porque eran la gente que usaban la música más tropical, pero para el merengue el piano, el sonido queda muy bien, sin ese efecto, tú ves. Entonces le quitábamos el efecto y lo dejábamos el piano seco, y a partir de ahí, excelente. Y yo le dije, bueno, realmente, Toñito, yo realmente no he visto a nadie con esto, y vamos a seguir. Y me quedé con eso, y varias gente incluso me lo dijeron, tú deberías de patentar eso, pero fue a forma de broma. No, no, no. Pero sí te digo esto, porque mucha gente me preguntó, curiosamente, vea, acá Samuel, tú, eso tú lo copiaste de alguien. Digo, no, no, eso viene pura de necesidad, que yo tenía una situación en la iglesia, y con el tiempo, pues, a medida que van saliendo los teclados, que te dan más facilidades, pues tú vas programando otras cosas. Incluso el hecho de poner dos palmas no fue, como te dije, ni siquiera una petición, sino que yo mismo tratando de mejorar lo que estaba haciendo, como los mismos sonidos. Por ejemplo, hay un, ese piano, yo siempre le pongo el nombre de Jesucristo, al inicio, cristiano al fin, y entonces siempre le pongo ese piano para salsa, después un piano con un pata bajo, porque la capacidad polifónica de él no nos ayuda mucho para combinar tanto. Entonces hay que hacer unos trucos de programación, pero se logran. Amén. Tú eres una persona muy humilde, y evidentemente no vas a reconocer el hecho de esto que has logrado, que has revolucionado totalmente un género musical, pero según con todas las personas que he conversado, eres el creador de este sistema de teclado. Yo realmente quiero felicitarte, agradecerte en nombre del merengue, en nombre del merengue urbano, y de todos los músicos que han hecho créditos e historia con este invento. Y por eso quise reunirme contigo en este momento, y no quise hacerlo yo solo, como te dije, yo no quería que tú me anotaras todo en un papel y aparecerme yo aquí en cámara a cogerme esos créditos. Así que quiero agradecerte. Yo te tengo una última pregunta, y es saber si hay alguien que esté viendo este conversatorio y quiere hacerle esto a su teclado, o tiene un piano arrumbado que quiere arreglar, ¿cómo te contactan? Fácilmente lo pueden hacer a través de mi correo electrónico, es datamusic10.com o directamente a mi número telefónico al 829-839-4946. Y ahí le podríamos ayudar, y no solamente eso, hay muchísimas programaciones que se pueden hacer bellísimas con estos teclados y combinaciones. Incluso hay muchas de las cosas que la gente a veces no sabe, que escucha sonidos en las grabaciones, por ejemplo, como los temas de Alejandro Sanz o de Luis Miguel, y piensa que es un teclado que está sonando. No, ahí hay una suma de timbres, de Yamaha, de Roland Decor, que ellos combinan. Y hay que saber, entonces, un dato importante de eso es, cada sonido de esos viene en su etapa primaria a cuatro voces. Y mucha gente me dice, Samuel, cuando junto a las voces se me cortan las notas. Bueno, es que tú estás usando, cuando tú pises una nota y hay dos sonidos, en cada nota son dos. Por eso se te corta cuando tú pises la cuerda. Entonces yo lo que hago es que de esas cuatro voces primarias quito las dos que no necesito y del otro pongo las dos que necesito. Y hago dos sonidos con... hago un sonido con dos. Qué bien. Cosas para verlas. Bueno, antes de despedirte, me gustaría que mostráramos en cámara cómo se pone el clap en una de las notas, en un sonido como el piano. Excelente, claro que sí. Esta es la forma para nosotros programar la percusión, el claps, el drum, el fuete, el látigo, en el Core M1. Podemos seleccionar cualquier banco a gusto, sin importar cuál. Aquí ya hay una programación hecha, vamos a seleccionar un banco que no tenga ese sonido. Por ejemplo, utilizamos el 09, buscamos un sonido de piano acústico, como este, por ejemplo. Vamos a edición, el multi. Entonces aquí tenemos el sonido que queremos. Seleccionamos en el banco que preferimos, al inicio. Vamos a buscar el famoso piano 41 del M1, que es el que siempre nos gusta. Ahí está. En los demás bancos podemos dejarlo en off, apagarlo mientras tanto. Entonces continuamos hacia arriba, que todo esté en el canal MIDI por igual. Esta sección aquí nos dice desde qué parte del teclado va a sonar el piano. Aquí vamos a ubicarlo, que esté en G9, para que suene todo el teclado. Una vez que esté así, entonces subimos a la primera nota de la mano derecha, el DO. Ahí nos está sonando, entonces vamos bajando acá y buscamos hasta donde queremos que suene la nota. Ahí está en el 2-6. Y lo vamos a dejar hasta el sol número 6. Ya a partir de ahí nos suena más. Ok. Una vez que hacemos esto, entonces pasamos al siguiente banco. Aquí que está en off. Buscamos la percusión que hayamos programado. Que en este caso será la 0-9. Y entonces, ahora vamos, está en el mismo canal MIDI, como ustedes pueden ver. Seguimos hacia arriba. Pero en este caso, no sería en el G9, sino en el C. ¿Por qué en el C? Porque el G9 degrada los sonidos a partir de las notas más agudas hacia las más graves. El C es a partir de las graves hacia las más agudas. Ok. Una vez dicho esto, vamos a subir. Ahí suena el piano. Oye en percusión ahí debajo. Ya solo suena el piano. Seguimos hacia arriba. Vamos eliminando la percusión debajo del piano. Hasta ahí. Ok. A partir del sol sostenido, entonces ya tenemos esta percusión puesta. Bien. Una vez que eso está así, podemos incluso darle el volumen que queramos. Llegamos hasta el final. Llegamos hasta el final. Guardamos esto con el nombre que queramos. Ahora lo vamos a dejar así por asunto de tiempo. Entonces, una vez que volvemos aquí, bajamos a programa. El orden en que lo estoy haciendo necesariamente debe de ser así. Buscamos la percusión que queremos. Buscamos la percusión que queremos. En este caso, la 29. Entramos a global y seguimos en las páginas subiendo hacia arriba. Aquí buscamos el kit número 2. Este es el paso importante. Podemos seleccionar, aquí aparece 00, que es donde yo tengo el drum, el kit. Subimos y podemos seleccionar hasta el número 4. Entonces, aquí, donde dice C6, el C es el Do. Entonces, donde está el 01, es el número de la nota que vamos a ubicar. Observen. Ahí estoy moviendo el sonido particular de esa nota específicamente. Pues aquí dejo este. Entonces, volvemos aquí al 04, al inicio. Bajamos. Entonces, aquí buscamos el C, número 5. Ponemos la perilla. Ahí está el clap. Sería el número 21 del programa. Una vez asignado, aquí tenemos el valor de volumen. Aquí tenemos el valor de brillo. Y aquí tenemos el paneo del clap. Lo dejamos 5, 5 para que suene en el L y en el R de manera igual. Entonces, así hacemos sucesivamente con los demás sonidos. El fuete. Lo vamos asignando a la nota. Aquí se asigna la nota. Y aquí se asigna el sonido de esa nota en particular. Aquí ustedes pueden el brillo o lo grave, el volumen. Y aquí pueden el paneo. Una vez que tenemos esto hecho, ya hecho de esa manera, entonces vamos a programa. Vamos a edición de programa. Vamos hasta el final. Y le damos a salvar. Le podemos cambiar el nombre, si así lo deseamos. Y elegir el número de banco que queremos. En este caso, lo dejamos igual. Una vez que estamos ahí, ya programamos el sonido en la percusión. Subimos entonces a combinación donde está el piano. Y entonces, en edición, solamente lo que tenemos ahora que buscar, ya tenemos el sonido del piano. Y en el segundo banco, entonces buscar el banco donde programamos la percusión, que en este caso sería el número 29. Y ahí tenemos. Recuerden, una vez que hayan hecho eso, irse al final y buscar la sección de efecto. Recuerden que los efectos, como el reverse, deben apagarlo. Aquí está el rombo encendido. Van a esta sección y lo apagan para que el piano suene seco y la percusión también. Una vez hecho esto, entonces le dan a salvar. Ok. Ahí tienen el piano. Y eso es todo, mis amigos. Cualquier otra información, pues, pueden contactarme a mi número, 829-839-4946 o en mi correo electrónico datamusic10.gmail.com Ahí estaremos a sus órdenes. Dios me les bendiga a todos. Gracias, hermano. Gracias, igualmente a ti. Y gracias a los demás. Dios les bendiga y espero que todo lo que haya dicho aquí le ayude. Amén. Quiero agradecer a Daniel Ignacio Almonte Taveras por facilitarme este M1. Suscríbete a este canal, activa las notificaciones para más contenido como este o también puedes hacerte miembro para apoyar este proyecto. Gracias. 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 Gracias.